Música 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 Siete de conversión, que todos están solos Luzando por mirar, sacarán y vencerán Luzando por mirar, sacarán y vencerán Cachos azules que están pa' traficar Payasas de tortas, un ceguera total No cuantas palabras atreven a matar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pillante salida! ¡Frente militario! ¡Tus humanitarías se quedan a la camino! ¡Frente militario! ¡Siete de conversión! Descaraste una represión, la arena ¡Gunzará vencerá! ¡Vamos! 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 ¡Siete de conversión! ¡Muy! ¡Siete de conversación! ¡Vamos! que enrede los sueños y más, y el satinacielo. No queremos ser... ...estrellas jugadas... ...o en el desierto... ...y dos rayos... ...esperanza... ...en el alivio.